Música No puedes ver, la mierda no siento, porque no puedes decir la verdad La verdad no asignará a todos los mentiros, la verdad no irá a todos los amores ¡Me das asco! 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 ¡No puedo jamás! ¡Soy vito a disfrutar! ¡Soy vito a vomitar! ¡Suscribiendo mi hijita con todas sus mentiras! ¡Suscribiendo mi hijita con todas sus febores! ¡Me das asco! 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 ¡Suscribiendo mi hijita con todas sus mentiros! ¡Suscribiendo mi hijita con todas sus mentiros!